Es el momento de que tengas un Tiempo de Paz, un programa conducido por religiosos y religiosas de nuestra diócesis, que te darán un mensaje de Dios para tocar tu corazón. Aquí inicia Tiempo de Paz. Bienvenidos hermanos a este programa de Radio Guadalupana Tiempo de Paz. Soy la hermana Miriam Oblata de Santa Marta y con gozo en mi corazón compartiré con ustedes la reflexión del Evangelio que escuchamos en la celebración eucarística del domingo pasado. Es el domingo sexto del Tiempo de Pascua. Con la alegría que caracteriza este tiempo litúrgico, pidamos del Espíritu Santo nos ilumine en este momento de oración con la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amadísimo, solicitamos tu presencia. Sé la luz que ilumine este momento. Muéstranos el camino de la salvación. Luego, grábalo nuestra mente, alma y cuerpo para recordarlo siempre. Al disponernos a escudriñar tu palabra, derrama tus dones sobre nosotros. Llénanos de entendimiento para descubrir la voluntad del Padre. Que nuestros ojos puedan ver, nuestra alma entender, y nuestro corazón aceptar el proyecto que tienes para cada uno. Así como el día de Pentecostés acompañaste a los apóstoles, te rogamos vengas a hacernos compañía para tener la claridad que sólo tú puedes darnos. Guíanos e ilumínanos, al mismo tiempo, tómanos como instrumento para testimoniar ante nuestros hermanos que sólo tú eres la fuente del amor infinito. Abre nuestros ojos, mantén nuestro corazón encauzado y nuestra alma dispuesta. Permite que sigamos avanzando en el camino de la perfección. Por último, Espíritu Santo, aumenta nuestra fe. Y que tu luz nos siga alumbrando. Amén. Y a ti, Madre Santísima, te pedimos nos concedas escuchar con atención la palabra, meditarle nuestro corazón con amor y ponerla en práctica en nuestro día a día, deseando cumplir la voluntad del Padre. Concédenos vivir conforme al Evangelio de tu Hijo y ser con nuestra vida testimonios vivos del reino. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que a mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús continúa profundizando en esa comunión, esa comunión permanente que se da entre el discípulo y él. Una unión no meramente referida a la religión o al culto, sino a lo auténticamente espiritual que llevará siempre a cumplir los mandamientos del Padre, es decir, a dar fruto, a vivir en el amor. Jesús nos regala dos ideas vitales para todo cristiano. Pongamos atención, hermanos. La primera es nuestra amistad con él y su consecuencia, el amor fraterno. No somos esclavos de Dios, sino sus amigos. Y no basta creer, hay que amar. A propósito de este texto, los invito a reflexionar en tres aspectos. En primer lugar, fijémonos en esas palabras de Jesús. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Es una verdad profundísima, una verdadera expresión de amor. Ese amor mutuo que se da entre el Padre y el Hijo es transmitido a ti a través de Cristo y de ti hacia tus hermanos. Dice Jesús, les he hablado de esto para que mi alegría esté con ustedes y para que su alegría llegue a plenitud. Estos mandamientos de Dios que nos pide vivir en el amor no son una carga, no deberían ser una carga. Algo que vendría a echar a perder todos tus anhelos. Al contrario, es obediencia a Dios en el amor. No crea en ti tristeza o pesadumbre, sino alegría. El amor, cuando es libre y auténtico, genera gozo. La alegría entrará en tu corazón y mi corazón cuando nos liberemos del egoísmo y de nuestros intereses que son los que realmente lastran nuestra vida, los que generan esclavitud, dependencia y vacío, los que ofrecen finalmente la peor versión de nosotros mismos. La alegría verdadera, convéncete de esto, viene de saber que eres amado por el Padre y el Hijo, que eres habitado por el Espíritu de amor, que estás capacitado para amar, que estás lleno, colmado de amor, que estás hecho para transmitir ese amor a tus hermanos. Dios, por tanto, no solo es la fuente del amor, sino la fuente de toda alegría. Medita, ¿sientes este amor en ti? ¿Has experimentado el gozo de amar, la alegría de amar a Dios y a los hermanos? En segundo lugar, quiero que centres tu mirada en esas palabras de Jesús, en el Evangelio que acabamos de leer. Ese es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Es el mandamiento del amor fraterno. Lo define Jesús como su mandamiento. El Señor está prácticamente diciendo que este es el mandamiento vital, el más importante, el suyo. Este mandamiento del amor fraterno tiene una razón, una raíz. Si hemos de amarnos unos a otros, es porque hemos sido amados por Él. Lo dice Jesús, ámense unos a otros como yo los he amado. Es increíble lo que Jesús te dice hoy. El Hijo de Dios no te dice has sido escogido como siervo, como esclavo del Todopoderoso, lo cual ya sería de algún modo un honor. Pero no. Jesús te dice algo infinitamente mejor. No te llamas siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ti te llama amigo. Jesús te llama amigo y te ha llamado a compartir su amistad porque sí, por pura gratuidad, porque te ama. De ahí que Jesús añada, no son ustedes los que me han elegido, soy yo el que los he elegido. Es decir, no eres tú el que lo escoges. Antes de que tú le buscaras, Él ya te había escogido y amado. Antes de que le amaras, Él ya te había amado con locura. Tanta cercanía, tanta igualdad, te ha dado que ha compartido todo. Todo lo que he oído a mi Padre, se los he dado a conocer. es decir, su ser, su secreto, su intimidad, su corazón. Y te invita, por tanto, de que con Él y el Padre tengas una confianza enorme hasta el punto de que Jesús dice, lo que pidas al Padre, en mi nombre, te lo dará. medítalo por un momento. No eres forastero, esclavo o advenedizo para Dios. Eres amigo suyo, de sus íntimos, familia suya. Dale gracias por este don. En tercer lugar, la amistad con Jesús, como ha venido a lo largo de estos días, exige que des fruto, fruto abundante. No es un mandamiento externo, aunque tengas que esforzarte, renunciar a tus egoísmos y entregarte. Es algo que saldrá de dentro a partir de tu experiencia de amistad con Jesús, de tu encuentro con Él. La amistad hace iguales a los amigos. Pues bien, si te igualas a Jesús, si te acercas a Él, si compartes amistad con Él, te contagiarás de su amor, de su entrega, de su incondicionalidad. No podrás más que dar fruto como Él. Estás llamado, destinado a ello. De ahí que digas, que diga Jesús, los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Tu amistad con Jesús te lleva a dar frutos de amor y de entrega o en definitiva es una amistad tan superficial que no te transforma en lo absoluto. Hermanos, que este Evangelio nos lleve a mirarnos y nos lleve a dar gracias a Dios de corazón porque hemos sido llamados por Él a ser de los suyos, a compartir su intimidad, su amistad y que viviendo en Él y con Él demos mucho fruto. Señor Jesús, quiero permanecer en tu amor. Hoy te pido que me ayudes a abandonar mis egoísmos, mis intereses, mi desamor de modo que pueda llenarme de ti y que pueda vivir amando y sirviéndote. Sé muy bien que allí está la fuente de la verdadera alegría. Gracias porque no solo eres mi Dios y mi Señor sino mi amigo con quien comparto todo, quien me sostiene, quien constituye mi razón de ser, mi sostén, mi esperanza. Te amo, Jesús. Ayúdame a amarte cada día más y amar a mis hermanos como el Padre y tú lo han deseado siempre. Medina del Padre. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y yo la amaré, y me manifestaré. Si así lo hacéis, vendremos mi Padre y yo, y habitaremos por siempre en él. Les he dicho esto, estando entre vosotros, ahora no entienden, pero comprenderán. Cuando en mi nombre, venga el prometido, que todos me enseñarán, su vida al cielo, pero nos dejaré. Dentro de poco estaré con ustedes, subiré al Padre para glorificarle. Sé mis testigos y vida les daré. Por eso ame el ser, como yo los amé. Ame el ser, y por siempre yo viviré en ti. Yo los he elegido, para ser mis amigos, los he destinado. Para dar mucho fruto, pidan en mi nombre, yo los escucharé. Si permanecen firmes en mí, alégrense por lo que les he dicho. Ya no me verán, sino por la fe, estén preparados porque volveré. Ame el ser, y me quedaré en este vivo pan. Ame el ser, como yo los amé. Ame el ser, y por siempre yo viviré. Ame el ser, como yo los amé. Ame el ser, y por siempre yo viviré en ti. ame el ser, y por siempre yo viviré en ti. En la Santísima Virgen María encontramos uno de los más bellos modelos de la vivencia del amor. La visita a su prima Isabel es paradigmático ejemplo de este amor fraternal que sale al encuentro de aquellas personas especialmente las más cercanas y se expresa en obras concretas de servicio y anuncio evangelizador. En las alturas de Judá donde vivía Isabel, Santa María, quien lleva en su seno al Señor Jesús, atiende solícita y fraternalmente a su prima, a la vez que la evangeliza, ejemplificando en su actuar la vivencia de esta cualidad tan propia de la vida del cristiano. Su vivencia del amor fraterno con Isabel se da en lo cotidiano, en lo sencillo, en las actividades típicas de cada día, llenas de profundo amor que tiene a Dios como origen y alcanza a las personas que la rodean. Santa María no se deja de tener por las naturales molestias que su propio embarazo le podían ocasionar, sino que es generosa en su entrega y en su vivencia del servicio, como un amor fraterno, profundo y gozoso. La ternura de María ilumina nuestra vivencia del amor fraterno y nos ayuda a impregnar de cordialidad las relaciones con nuestros hermanos, especialmente los más cercanos. Madre del amor, enséñanos a amar como tú. Hermanos, demos gracias al Señor porque a través de su palabra nos da la luz que necesitamos para seguirlo por el sendero del amor. Terminemos este momento de oración con este bonito canto. Amén. Basta con mirar y callar para escuchar tu palabra basta con hacer silencio dentro para escuchar tu voz para escuchar tu voz basta con hacer silencio dentro basta con hacer silencio dentro para escuchar tu voz para escuchar tu voz basta con mirar y callar para escuchar tu palabra para escuchar tu palabra basta con hacer silencio dentro para escuchar tu voz para escuchar tu voz ¡Suscríbete! ¡Adiós 삶al! ¡Suscríbete! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí termina Tiempo de Paz. Te esperamos en la próxima emisión para que Dios siga tocando tu corazón con su mensaje de amor. Tiempo de Paz.